Hola Hola Hoy día es el día del amor y de la amistad y para nosotros como pareja siento que es un día especial y especialmente contradictorio también porque mientras se celebra el día del amor y la amistad hemos tenido que despedir a un amigo a la distancia con mucho impacto y mucho dolor y tiene sentido para mi y la marcelita me dijo que vas a grabar y yo no le dije nada le dije venga y tiene sentido porque creo que eso es el amor acompañarnos en estos momentos complejos en estos momentos contradictorios hoy día una amiga está de cumpleaños está celebrando la vida y otro amigo perdió a su padre una muy buena amiga está despidiendo al hombre de su vida en el día del amor por otra parte estamos en un país que nos ha acogido y en un programa que a mí me ha permitido desarrollarme hoy día celebra 15 años y es el día más importante del show porque celebra 15 años desde su creación en Turquía y es un programa que se dedica al amor y hoy día es un especial tenemos un súper programa pero me cuesta empujar el bote esta noche y remar y yo creo que eso es el amor finalmente y que eso es la vida y es lo que pensaba anoche cuando me dijeron que mi papá estaba malito y yo decía bueno, me subí al avión y cuando ya aterrizo acá ya había partido ya había partido y esa es la vida entonces unos celebran otros lloran y algunos tenemos que celebrar y llorar el mismo día es complejo pero creo que en un día como hoy se dan condiciones que que son la vida el amor y la amistad un novio amorcito que es un día raro es un día especial ¿cierto? feliz día igual igual es que feliz día porque para pasar estos días hay que tenerse el uno con el otro porque se aprieta el corazón no existen las palabras pero el consuelo y se ve en realidad es tan diferente y se ve en realidad es tan distinta entonces yo hoy día veo fotos de pareja maravillosa y me encanta que así sea y las aplaudo pero yo siento pero yo siento que hoy día no estamos para poner una foto así como feliz día del amor entonces estamos con carepena la Marcela me decía no, 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 mira estoy con carepoto no, usted no está con carepoto de donde le echa a estar triste y también contesta es contradictorio todo eso le quería decir eso le quería decir por mi amor ¿me pillaste sorpresa? sí te amo yo te traigo arriba los corazones que estén bien feliz día del amor y de la amistad la vida sigue hay que seguir empujando con mucho cariño y con mucho amor estén bien